Bueno, aquí estamos para otro juego más con Hibari ¡Holi! Ahora vamos a morir ¡Ay! Tal vez... ¡Ay! No lo sé ¡Vario, vario, vario! Recuerda, de nada se trata de llevarle a la naranja ¡Ay! Ya nos van a meter uno tal vez ¡Uff! Se salvó ¡Yuhuu! ¿Ok? ¿Por qué estoy yendo por ahí? No sé, no sé, no sé Ah... Ah... Este... Tú sabes que siempre es un tema interesante a tratar ¿Qué? Así que es momento de tratarlo, aunque tal vez nos cueste este partido Ah, ¿por qué? Así que dime cuál este... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo conseguiste a tu primer novio? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un tema que siempre es bueno tratar cualquier cosa ¡Ay, Dios mío! Cambia los nombres, las locaciones, si quieres juega en China, ¿no? ¡Ay, en China! Estabas en la prefectura de Chum Manchun ¿Cómo conociste a tu primer chino? ¡Ay, Dios mío! Qué horror El chino apareció y me dijo Hola, chinito ¿Quieres ir a ser chinito? ¿Ah, sí? ¡No! ¿Entonces cómo fue? ¡Ah, fue! De alguna forma así Mi primer novio sí fue algo así de que... Muy directo Ajá Sí fue así como de me gustas ¿O qué te dijo exactamente? Nada más me gritó en el patio de la escuela ¿Ah, sí? Me gritó en el patio de la escuela que si quería ser su novia Ajá Ah, qué romanticón, ¿eh? No, no lo sé ¿No? ¿No? ¿Se te hizo como raro? Se me hizo... Escandaloso Un escandaloso Sí dije, ay, ¿por qué tienes que hacer esto ahorita? ¿Entonces por qué le dijiste que sí? Ah, porque lo pensé un buen rato, o sea Ah, ¿tú lo pensaste un buen rato? Sí, lo pensé un buen rato ¡Gol! ¡Bah! ¿Cómo? Ah, entonces digamos Entonces, cuando hizo su declaración ¿Qué es lo primero que le dijiste? Le dije, dame tiempo para pensarlo ¿Ah, sí? Sí Qué tranquilo Está bueno, está bueno Sí, o sea Yo lo dije con tranquilidad Pero mi cara estaba toda roja Y pues la verdad es que sí dije Ay, ¿por qué tiene que hacer esto ahorita? No sé, ese tipo de aspecto Tan público y tan exagerado No me gusta ¿No te gusta? No, para nada Digamos, como también te cuesta así como ir de la mano Y andar así No, eso no Yo no es que ya somos pareja Y ya no, eso no me molesta Pero... ¿Y besos? No, tampoco ¿Tampoco? Solamente me caga eso de que quieras ser románticas Como una vez ahí me hizo un poema Y me lo dijo delante de todo el salón Ah, ya, o sea Como que no te gusta que sean poseros Pues que posen Ajá, que posen Porque digamos no es tanto el poema Si no es más bien el acto de hacerlo público ¿No? Ajá Como más en la primaria Ajá Entonces realmente no me acuerdo Lo único que sé es que una vez Este... Ajá Estaba con mi mamá Fui de compras Y me encontré a la chava Que supuestamente había sido mi novia de primaria Ajá Esto ya fue hace un tiempo largo Ya hace unos 10 años Un poco más Ajá Entonces este... Ahí nos estuvieron alvergonzando las dos madres ¿No? Ay Dios Como diciendo Ay como se querían Y la chingada Y me quedé así como Qué horror Ni me acordaba la cara de la chava ¿No? Pero pues este... Ok Era muy curioso la verdad ¡Ah! ¡Maldito! ¡Ah! ¡Ferga! ¡Vete naranja! Este... Ay ok Y pues fue raro Fue raro así como que Si nos pusieron una posición incómoda Ajá Pero pues también así como que me valió madres ¿No? De hecho nada más como que medio lo recuerdo Porque... Porque te lo pregunté ¿No? Así como que me puse a pensar ¿Quién chingos se va a ir? ¿No era como? Pseudonovia Pues quién sabe ¿Quién sabe cómo habrá sido mi primera novia O pseudonovia Lo ignoro ¿Lo ignoras? ¡Ferga! 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 No, ya lo metí yo ¡Ferga! Curiosamente yo metí ambos goles Ok Si es que quería intentar al meterme para puff Ajá Sí, sí, sí Pero tú lo... Le diste el empujoncito De todas maneras se iba a entrar De todas maneras se iba a entrar De todas maneras se iba a entrar Así que valía la pena intentarlo ¡Ah! ¡Uy, carajo! ¡Ah, verga! ¡Ah, carajo! Es difícil calcularle Ajá ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ah, ah! Ok, ¿y qué otra cosa hizo que te cagó los huevos? Ah, ¿cómo es? ¿Qué es? ¿Cómo se dice en español? ¿Clinky? ¿Clinky? Que es muy... Se le pega mucho a mí, es muy pegajoso Ah, sí, se le pegaba mucho a ti Sí Sí, sí, sí Y hubo un momento en el que... ¿Le empujaste? No, 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 no Lo patiaste y le empujaste en huevos No, pero ¿cómo se llama? Hubo un momento en el que era tan pegajoso Que se empezó a creer a sí mismo que estaba enamorado de mí Y luego me decía así como que Oye, no sé qué tanto editamos Y yo decía, ¿qué? Como muy rápido, ¿no? Demasiado rápido Demasiado rápido Y demasiado raro, ¿no? Y demasiado jóvenes, o sea, qué chingados teníamos ¡Oh, no! ¡Ah, verga! Bueno, ya, eso sí lo metí yo Ok Gracias Sí, va a ser interesante Ah, no Entonces, ¿ajá? Entonces, pues estaba un hijo de sí, así, así, así como que No puedes creerte eso, ¿verdad? Ya Bueno, es que fíjate que luego muchos hombres son así como muy simples, ¿no? En el sentido de decir, ah, pues me gusta, pues la amo, ¿no? Ajá Tal vez será un poco porque Verga Bueno, les di el, les di el jalón Sí, le diste Tal vez será un poco por esta onda de ¿Cómo se llama? De que luego nos Como que nos Clavamos en lo simple Y decimos, ah, pues si me gusta, la amo, ¿no? Y si la quiero, la amo Y si me cae bien, la amo, ¿no? O sea, como que a veces simplificar demasiado las cosas, ¿no? Sí, siento que cometen mucho ese error muchos hombres Ah, sí Sí, yo también siento mucho eso, pero Ay, pero pues sí, eso Además a mí ese güey Nada me gustaba Por el hecho de que ya llevaba conociéndolo bastante tiempo Y tenían varios gustos en común No era como que desde antes yo decidiera Ay, me gusta y quiero salir con él o algo así No, no, fue como Como Sinceramente fue un por qué, ¿no? Y así es Es como lo mismo de por qué se hizo este video, ¿no? ¿Por qué no? Nos vemos en el siguiente Bye Bye